En la revolución del Sol de Antequera con José María García Puche, en unas elecciones que hablamos tanto de la actividad y de los datos históricos, el primer concejal y único concejal de Ciudadanos que ha tenido en el momento de Antequera, ¿no? ¿De qué detalle de historia, no? Ese detalle, ¿no? Lo de los 14 concejales y el resultado, ¿no? El peor número de concejales de Ciudadanos y de la historia. ¿Qué opinas, José Puche, de estos resultados? Bueno, muchas gracias, Curro, por esta entrevista, primero de todo. Y bueno, yo creo que era algo que, entre pasillos, como se suele decir, se esperaba, ¿no? Incluso habíamos hecho una porra internamente. Yo puedo hablar de mi porra, pero otros compañeros de otros partidos, pues bueno, que no lo habrán, puedo decir. ¿Cuál fue su resultado, su porra? Yo me quedé muy cerca, pero no acepté. Mi porra era que el Partido Popular iba a sacar trece concejales, el Partido Socialista siete y uno izquierda unida. Y bueno, al final, ese concejal que de última hora bailó al Partido Popular me hizo perder la porra, pero bueno. ¿Hubo alguien que la...? Sí, hubo varios concejales. No, 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 no. Algunos, los que tenemos más confianza de nosotros. Pero bueno, algo orgulloso. Veinte, quince, diez de las mismas. No, estaba por ahí, estaba, bueno, éramos cinco o seis concejales. Pero los que habíamos hablado un poco, más que una porra, de unas perspectivas que estábamos viendo, que podían ser... ¿De todos los partidos o...? De todos los partidos, sí. Sí. Pero bueno, creo que era algo que se veía en la calle. Se veía en la calle y, primero de todo, que la gente no tenía ganas de elecciones municipales, de que posiblemente y la situación a nivel nacional iba a afectar, como creo que ha afectado, ha afectado mucho. Y, al fin y al cabo, pues bueno, un resultado que marca, quizás que no había otra alternativa, ¿no? Incluso, no solo ya lo que ha salido de concejales, sino lo que comentábamos, eh, que Vox haya tenido casi un concejal sin el candidato. Todavía prácticamente no sabemos ni quién es o quién ha sido. Sí. Y es verdad que si han hecho campañas... Algunos dicen que no han hecho campañas. Yo sí he visto muchas carpas de Vox en la Antequera, que no sé si lo tengo que reconocer, pero es verdad que ha faltado... Y aún así, he estado a punto de conseguir un concejal. Si se llega a presentar Ciudadanos, ¿qué resultado que ha sacado? Eh... Yo creo... Creía antes de las elecciones municipales, y más aún, me reafirmo, después de lo que hemos visto, que un concejal podíamos haber conservado. Mi concejalía, o sea, no yo, pero el compañero o compañera que hubiese estado, o puede haberse ido, porque ha habido mucha gente que no ha ido a votar, la abstención ha aumentado, y ese voto posiblemente a vos era el voto de que no tenía ninguna opción en los otros tres partidos, y finalmente optaba por ella. ¿Qué nos puede decir hoy de por qué no se presentó Ciudadanos a la Municipalidad del 20 de hoy? Le digo que teníamos una lista, la lista estaba conformada con 21 personas de Antequera, que creo que ha sido importante, pero finalmente no solo fue hacer una lista, una candidatura lleva un proyecto, lleva un programa, lleva una planificación, que nosotros en Navidades, cuando nos anunciamos de que nuestra intención era presentarnos, queríamos empezar a construir. Al no tener esa figura del candidato o la candidata que es tan relevante en unas municipales prácticamente clave, eso se paralizó un poco, se quedó en pausa, y finalmente intentó hacer un esfuerzo, pero quizás ya fue un poco tarde, y de verdad que agradecer a todos los compañeros que tanto empeñó a un puesto, pero finalmente decidimos desde aquí, desde Antequera, que la mejor opción era no presentar listas. Se lo preguntamos en su día, se lo preguntamos ahora, el porqué, por supuesto con él no quiso presentarse hasta en esa lista. Bueno, una decisión que, que os digo ya ahora, tomé casi hace más de un año, o sea, aunque oficialmente lo anunciábamos en... seis meses antes de las elecciones, a principios de este 2023, era una decisión que yo ya en febrero de 2022 empiezo a tomar. Poco a poco, pues, se lo he trasladado al partido, se lo he trasladado también a mis compañeros individualmente, y bueno, yo tengo 30 años, tengo que tener que tomar una decisión de si cuatro años más, que es lo que yo aspiraba o pensaba que iba a estar en política ocho años, o pensar en mi futuro personal, y bueno, estar en una situación a nivel general, no solo en España, sino en todo el mundo, en donde quizás he sido un poco egoísta y he pensado en mí, en mi futuro profesional, y por eso tomé esa decisión. ¿Vos teniendo un futuro profesional, qué va a pasar ahora? ¿Con qué se va a dedicar? Bueno, tengo todavía, no lo tengo al 100%, sí tengo la decisión tomada, pero al 100% no lo tengo, digamos, ejecutado o conseguido, entonces, pues bueno, ojalá dentro de una semana, o se lo pueda comentar de manera personal, si es verdad que cambio de sector, cambio de sector, yo vengo del sector del turismo y toda mi vida, desde los 22 años que empecé a trabajar, hasta justo antes de entrar de concejal, he trabajado en el sector turístico, y ahora voy a intentar seguir sirviendo a los demás, pero desde otro lugar. ¿Me lo deja la política por completo? Sí, la política, lo he dicho y lo he dicho en numerosas ocasiones, no voy a seguir haciendo política ni ideas, me han dicho asesor, nada. ¿En el futuro sí? Bueno, el futuro es futuro, como usted dice. Yo, oje, lo digo bien claro, no me hubiese gustado ser concejal de gobierno en el ayuntamiento de Antequera, y más aún ser alcalde, ¿no? Era la aspiración, por eso me presenté hace cuatro años, pero bueno, de momento es una etapa de mi vida que se queda ahí. Si no hubiera existido Ciudadanos, ¿habría algún partido en el que José Manuel hubiera encajado de los que hay? No, yo creo que yo me afilé en política porque existió y nació Ciudadanos, y me ofrecía, o yo lo veía como la solución que necesitaba, tanto Antequera como España, y a día de hoy, por desgracia, no hay esa opción. ¿Ha pasado con otros compañeros de Ciudadanos y el primer partido popular que hubiera ofrecido en su lista? Yo respeto la decisión que todo el mundo tome, pero yo creo que si nos metemos en política para cambiar, no solo la política del PP, sino también del Partido Socialista, y después terminamos en esos partidos, pues creo que no estábamos diciendo la verdad en su momento o no lo teníamos claro del todo, yo lo tengo muy claro, y mi sitio estaba en Ciudadanos, está en Ciudadanos, y aquí termina mi etapa política. Por casualidad no ha habido ofrecimiento, ¿no? Bueno, ha habido conversaciones de todo tipo, con mucha gente, pero bueno, como la gente ha podido comprobar, no ha ido en ninguna lista. Llevar a unas lecciones municipales con un último pleno de despedida, que nos sorprendió, al menos lo que percibimos es, como un reconocimiento a la labor de Manuel Borán como alcalde y dejar al lado a afección pelero del Partido Socialista. Es lo que se recibió, o que ha pasado, porque hemos visto que, aunque ha habido cuatro años intensos los debates de polémica y todo, ¿no? Vimos un final de mandato como, no sé, como que Manolo era el único candidato que estaba solo, no había oposición, no había otro... Sí, ha sido... Bueno, creo que al fin y al cabo el último pleno refleja lo que hemos vivido estos cuatro años, que muchas veces la oposición, en este caso me incluyo, y también el grupo de Izquierda Unida, creo que ha hablado por ellos, pero creo que también la misma sensación, de que no solo tenemos que hacer oposición al equipo de gobierno, sino también al grupo mayoritario de la oposición, en este caso al Partido Socialista y a su portavoz, ¿no? Yo, por supuesto, tengo una muy buena relación tanto con Pico como con todos los concejales, pero había muchas veces que, si queríamos hacer oposición e ir a una, no hemos encontrado al grupo mayoritario en esa labor, ¿no? Entonces, pues, bueno, en ese último pleno yo reconocí la labor de todo el mundo. Por supuesto, haber estado en una corporación, felicidad por el alcalde, por Manolo Barón, pues yo se lo agradezco porque siempre el trato ha sido muy cordial y siempre hemos estado el uno para el otro, como cuando hemos hecho falta y la gente lo ha visto, pero también con el resto de portavozas, ¿no? Al fin y al cabo todos tenemos una idea, pero al menos, por mi parte, fuera del salón de plenos, pues la relación es cordial e incluso la amistad lo puedo llegar a decir con prácticamente todo el mundo. Ha sido en estos cuatro años el concejal más joven, ¿no? Durante la época, ¿no? Hasta que se fue a Moncarmora y entró con el Fernández, ¿no? ¿Una experiencia más, un detalle más? Un honor, ¿no? Un honor ser el más joven porque, al fin y al cabo, creo que la juventud en este salón de plenos nunca ha tenido quizás la cuota de participación que se merece la juventud de Antequera, que siempre vemos triunfar, ¿no? Vemos a Luis Olmedo, vemos a gente que sale de Antequera y triunfa, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Y una de las intenciones que yo siempre he tenido es que la juventud también triunfase o tuviese su opinión y su lugar en Antequera y ahora ver estas últimas listas, ¿no? Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y la entrada de tantos concejales jóvenes, muchos más menores, porque yo entré con 26 años de ayuntamiento y Marta con 22, José que va a seguir, también María, Jaime del Partido Socialista... Bueno, yo creo que eso es una alegría, ¿no? Hay gente que dice que no van a tener experiencia, pero bueno... Tiene la ocasión, ¿no? Sí, me gusta y la verdad que una de las cosas que más me alegra es que ellos hayan entrado y espero y les animo desde aquí a que luchen por los jóvenes de Antequera que tantos años se han tirado olvidado, yo lo he reconocido públicamente, que últimamente, pues, ha habido un cambio de tendencia y ojalá, pues, eso siga no solo como algo pasajero, sino algo que se consolide. Ahora que se sienta en el otro lado, ¿no? La de espectador, la de vecino, la de votante, si tuviera que decir, oye, esta propuesta, esta iniciativa, se ha hecho gracia que en estos cuatro años hemos estado hoy, de Ciudadanos, desde mi portavocía, insistiendo. ¿Qué medidas, si pregunto, qué otras otras medidas tiene Antequera hoy gracias a su labor, sus propuestas, las emociones? Nosotros hemos insistido mucho, y quiero quedarme hoy con eso, en el tema de la salud mental. Todo el mundo lo sabe, ha sido nuestro caballo de batalla principal que hemos intentado meter pleno tras pleno, porque, especialmente después de la pandemia, incluso allá antes de la pandemia hablábamos de salud mental, pero después de la pandemia hemos visto esa necesidad que también se trabaja desde los ayuntamientos. Hemos conseguido algunas cositas, algunas charlas, algunas conmemoraciones, todo le queda muchísimo por delante, tanto la salud mental como esa prevención del suicidio que hemos hablado. Hemos también hablado mucho de digitalización, de nuevas tecnologías, de esa Antequera del futuro. Hace unos días conocíamos que Antequera Barrio Civil de los fondos no hayan hecho las primeras ayudas para la digitalización, casi 300.000 euros, pues ha sido algo que también hemos estado insistiendo, con ese coworking, esos espacios para jóvenes, para compartir nuevas maneras de hacer trabajo y que Antequera se modernizase en ese aspecto, que siempre ha sido lo que hemos visto, que he estado muy atrás respecto a la costa, quizás, y a otros municipios de interior. Y bueno, yo lo tengo que decir, porque lo dijimos y lo repetimos y al final parece que engañamos, pero el bono consumo fue una cosa que pusimos sobre la mesa en mayo de 2020, que se puso en funcionamiento en noviembre de 2020, y creo que también tuvimos algo que ver con eso. Bastante que ver, pero bueno, al fin y al cabo... Ha habido muchas mociones de la oposición que se han aprobado y recordamos que hubo una que decía, hay que crear como una delegación un seguimiento de lo que se apruebe y luego se discute, ¿no? ¿Qué se ha aprobado a propuesta de Ciudadanos que le gustaría recordar para esos concejales nuevos y otro tipo de gobierno la nueva oposición que dice, oye, aprobamos esta moción porque la propuso Ciudadanos? Bueno, pues recuperando ese tema que acababa de decir, ese plan de prevención del suicidio local como elemento base, también esa fuerza aprobó en septiembre de 2020, si no recuerdo mal, y se han hecho cosas pero no planificadas y con algo a largo plazo que creo que es interesante. También se han llegado a aprobar muchas cosas de turismo, de turismo de accesibilidad, relacionado con el turismo de accesibilidad, cosas que no se han aprobado pero se nos decían que les gustaría que se pusiesen en funcionamiento como todo eso que les comentaba de nómadas digitales, ¿no? De que las pedanías también, que eso sí se consolidó, que las pedanías tuviesen una manera de recibir nuevos vecinos de otras ciudades, gente que viniese a Antequera, a sus pedanías, al mundo rural para luchar esa despoblación rural y poder teletrabajar desde esas pedanías, eso también es algo que se aprobó y esperemos que se vaya poniendo en funcionamiento. Y también, pues, siempre lo decimos, ¿no? La potenciación de Antequera como lugar logístico se está haciendo, pero nosotros también hemos llevado muchas iniciativas en ese ámbito y hemos aprobado esa ampliación del centro logístico de Cartajal, y todo eso, Ciudadanos ha sido el único partido que ha aprobado y ha votado que sí a él. ¿Qué explicación tiene de Ciudadanos haber podido ser gobierno en España, porque hay comunidades autónomas, ha sido gobierno en Andalucía? ¿Cómo se llevó tan alto, tan rápido, y cómo ha descendido tanto que casi, aunque tiene bastante representación todavía, ¿no? Casi ha desaparecido, se ha intentado refundar, reorganizar, ya su líder han dicho ahora, después de la Municipal de Economía, que lo digan. ¿Qué explicación tiene el movimiento Ciudadanos que no le ha llegado a...? La verdad es que en política uno un día está arriba y al día siguiente, como por ejemplo tenemos nuestro ejemplo de nuestro partido, está casi que en proceso de no tener ningún tipo de relevancia. Sí quiero reconocer con los compañeros los más de 500 concejales que a día de hoy Ciudadanos ha revalidado, pero es verdad lo que dicen, ¿no? Hemos pasado de gobernar Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia, es decir, casi que en 20 millones de españoles estaban bajo gobierno de Ciudadanos, ahora haber desaparecido por completo de las comunidades autónomas como hemos tenido, excepto en Castilla y León, que todavía mantenemos un procurador. Y bueno, yo creo que estar en el centro tiene muchos riesgos, cuando uno está en la izquierda o en la derecha, pues está ahí y se maneja en su zona, ¿no? Y en su ideología, pero el haber estado en el centro y el no haber dejado quizás demasiado claro en algunas ocasiones nuestra política de pacto y el por qué lo hacíamos, creo que ha sido uno de los grandes hándicas que hemos tenido, esa falta de comunicarle a la gente por qué estábamos haciendo en un lugar una cosa y otra, porque al final como un partido de centro que pacta como Partido Socialista en un lado y como Partido Popular es lo normal, ¿no? Es lo que pasa en Alemania, pasa en Holanda, pasa en todos los sitios, pero a ti nos pasó factura y un momento clave para mí fue cuando la dirección de mi partido creo que se equivocó y decidió pensar que íbamos a hacer el nuevo Partido Popular o ocupar el puesto del Partido Popular. Y yo creo que eso fue un error y en ese momento pues ya nos pasó factura y al final eso ha sido la cuesta abajo que hemos tenido. Le pregunto, ¿con qué político, con qué política, con qué compañero, con qué compañera de Ciudadanos se quiera? No que tenga que ser el líder que ha tenido un ciudadano, o sea, no puede ser alguien de Mávera, de Sevilla, de Ursa, de Castilla, si te hubiera preguntado por un hombre importante de Ciudadanos con Políticos, sería? Hombre, yo como hombre me quedo con Javier, con Javier Imbroda, yo no hay día que no me acuerde de él porque para mí fue muy importante que viniese a mi presentación, ¿no? Como candidato él no podía y de hecho hizo un esfuerzo y un sobreesfuerzo por venir y eso no se me va a olvidar y todo lo que me ha ayudado siempre con consejos, con recomendaciones, pues me quedo con él, me quedo con él y con su jefe de gabinete y con Gustavo, que también lo tengo que hacer. Y como jefe, yo creo que Inés, es verdad que Inés para mí ha sido siempre una referente y lo va a seguir diciendo, tengo la suerte de poder mantener todavía el contacto, de poder seguir mandando molletes de Antequera que tanto les gusta y que está encantada con los molletes de Antequera tanto él como su marido, como Xavi y para mí, pues creo que son las dos personas con las que me quedo en esta etapa como a otras tantas, muchas que hay. ¿Qué le ha dado el ayuntamiento donde quiera personalmente a la consejería de Cepulsa? Bueno, me ha dado una madurez que posiblemente no hubiese adquirido en otros ámbitos, yo es verdad que tenía la suerte de que podía trabajar fuera del ayuntamiento el mismo tiempo, prácticamente venía de trabajar cuatro años en el ámbito de la empresa privada, estar estos cuatro años en lo público y ahora pues otra nueva etapa, esa madurez que uno adquiere en un ayuntamiento donde está solo. El otro día leía a Pilar, mi compañera Pilar que me llamaba el llanero, el solitario, pues no tenés nadie que te ayudase, pues uno le hace tener que ponerse a las pilas mucho más pronto, y eso para mí ha sido fundamental que ya me va a servir para toda la vida, ya tenía la suerte de intentar poder resolver los problemas de una manera ágil, pues después de haber sido consejada en el ayuntamiento mucho más. ¿Qué le ha desfraudado de conocer lo que es la vida de un ayuntamiento internamente? Que haya algo que no se le habría visto, y me hubiera gustado cambiarlo. Yo me imaginaba, me imaginaba que al fin y al cabo todo el tema de documentación y procesos requieren de mucho tiempo, pero es verdad que creo que ha sido demasiado, O sea, lo que se tarda en dar una licencia, lo que se tarda en gestionar un papel por parte de un ciudadano, era algo que yo sabía, conocía, pero pensaba que se podía haber solventado en estos cuatro años o haberlo intentado, pero, me temo que para eso todavía hace falta cambiar muchas leyes y creo que políticamente nos interesa, no sé por qué, pero nos interesa que la gente pueda ya pedir un papel o alguna licencia y a las pocas semanas lo tengan y no tengan que esperar como en algunos casos más de un año. ¿En algún momento la hora de levantarse y irse con pleno con una comisión informativa o algo? Bueno, una vez me fui, una vez me fui, fue uno de los plemas de la pandemia, porque tuvo un pequeño encontronazo con José Ramón Carmona, creo que se superó un poco el nivel de discusión que tuvimos, pero bueno, fue algo, yo salí porque hasta que no rectificase sus palabras, creo que se extralimitó en lo suyo, luego me pidió perdón y todo quedó más que solucionado y tengo muy buena relación con él, entonces sí, me tuve que ir un día del pleno. Muchas veces uno, pues, siente mucha impotencia, ¿no? Trabaja mucho una moción, sabe lo, lo, lo bueno que puede traer esa moción para Antequera y ve que el equipo de gobierno en este caso se la rechaza una y otra vez porque hemos intentado siempre presentar cosas diferentes, pues eso a veces a uno le, no voy a decir que le agota, pero sí, le crea un poco de impotencia, pero bueno, ya al final, después de tanto tiempo y estos cuatro años, uno lo ve de otra manera, lo lamenta y dice, bueno, lo intentaremos otra vez. ¿Sería el amigo de la corporación? Sí, de verdad que... Si le pregunto los nombres, por supuesto, Pilar, que ha sido mi compañera del pleno, mi compañera de los despachos que hemos tenido al lado, ha sido casi una madre para mí. El más raro que le hiciste pasada en el trino de dos heridas, ¿eh? Ella lloró, lloró muchísimo porque, yo también lloré, bueno, reconocemos que llorar es muy bueno, pero Pilar ha sido casi una madre para mí allí, nos hemos ayudado, nos hemos desahogado juntos y para mí, para seguir siendo mi amiga toda la vida, también con Frank Mata, que me echó muchas manos al principio especialmente, con Tema Pélez, con Ángel González, con Antonio Cedo, bueno, con Teresa Molina también, una relación impecable, todo lo que le pedía, que hacía falta, ella me lo ha solventado, con el alcalde también, en fin, me dio muy buen amigo. Bueno, ¿fue a votar? Sí. Fui a votar a última hora del día, pero sí fui a votar y... ¿Voto secreto? Voto secreto. ¿Fue a una lista o fue nulo abstención? Perdón, abstención no, porque fue a votar. Nulo o blanco fue... Secreto. ¿Pero nulo o blanco no fue? A lo mejor. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Ejercí mi derecho a voto porque estuve diciendo una y otra vez que teníamos que votar ahí, evidentemente teníamos que dar ejemplo. ¿Volverá Ciudadanos a presentarse en Antequera? A mí me encantaría que Ciudadanos se volviese a presentar en el futuro en Antequera. Lo veo difícil. Complicado, ¿no? Yo soy especial especialista y con poqueteos pájaros en la cabeza, pero bueno, ojalá. ¿Y se volverá a presentar en Maraludalón por el PP desde aquí a cuatro años? ¿Qué crees? Bueno... ¿Cómo da esas porras que están haciendo dentro? Esa porra ya... ya no tiene validez, ¿no? Porque... Bueno, él dijo una cosa y al final pues cambió de opinión. Yo se lo critiqué en su momento mucho. Por un lado, entiendo que uno no se quiere ir cuando uno ve que no tiene relevo porque creo que esa es la fin y a cabo la situación porque si uno sabe que alguien le va a poder sustituir pues creo que es más fácil irse, ¿no? Y creo que eso es lo que le está costando un poco, ¿no? Encontrar relevo. ¿No ve relevo e intenda militar en el PP, no? Es lo que dice. Yo no... Yo no estoy en el PP. Yo no sé si hay alguien que sea... Pero ese relevo se refiere al Partido Popular, no a la oposición, ¿no? Sí, imagino que tanto en el Partido Popular como en el resto de partidos, ¿no? Yo... Que no tiene relevo en dos partes, ni en su partido ni en dos partes. Sí, posiblemente ahora mismo estemos un poco estancados en ese aspecto. Habíamos... Hablamos al principio de esos jóvenes que están entrando la corporación. Ojalá entre ellos o los que vengan en el futuro pueda estar el relevo porque me encantaría que el próximo alcalde de Antequera fuese muy joven. Bueno, treinta y pico, cuarenta años como pasa en ciudades efímeras de Antequera y cambiarse un poco también. No creo que sea nada malo. Ya, tuvimos en su momento a Paulino Plata muy joven como alcalde de Antequera y creo que es una tendencia que debemos de recuperar. Gracias. Terminamos. El mensaje que le da Antequera para recordar estos cuatro años es ente. Bueno, agradecimiento principalmente porque ha sido un auténtico placer haber sido concejal y haber defendido los derechos de todos los antecanos porque ahora seguro que yo me he dejado la piel. También lo decía en el pleno de despedida lo vuelvo a repetir. Pedir perdón a toda aquella persona que no haya podido cumplir las expectativas con lo que le haya dicho o lo haya intentado. Yo intento nunca prometer porque yo directamente o vos lo hacía o no lo hacía. y bueno, que sigan pendientes de Antequera. Creo que es fundamental que la ciudadanía no solo esté pendiente de política nacional sino también de política local. Hay que saber qué se pasa en su ayuntamiento, qué pasa en los plenos, a ver si los plenos recuperan esos plenos con gente, esos plenos con muchos seguidores y le animo a que se implique en su política local porque es la fin a cabo la que más le va a poder cambiar las cosas. Pues aquí esta entrevista con su nombre de García Puche. el primer concejal ha perdido Ciudadanos en la historia y fue el más joven de la parte de este mandato que termina. Gracias y ya descubriremos sus próximos aventuras estemos atentos. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. 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 Un placer.